La Democracia de Cristian en la Comuna de Osorno realizará este domingo 15 de enero primarias para seleccionar a sus candidatos y candidatas a concejal por esta comuna. Se informó que quienes tienen derecho a voto en este proceso son todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que figuren en el denominado padrón de primarias comunales del Partido Demócrata Cristiano, el cual estará conformado por los que se encuentran en el registro de electores del Servicio Electoral de la Comuna, integrado por los militantes de Osorno y por todas las personas independientes no afiliadas a partido alguno. El proceso de votación se llevará a efecto en el gimnasio ubicado en calle Paquedano, número 804, esquina O'Higgins, ex dependencias del Colegio de Alianza Francesa, donde se habilitarán al menos 10 mesas electorales de votación, las cuales se constituirán a partir de las 8.30 horas aproximadamente. Los candidatos a concejal ratificados por el Tribunal Supremo de la ADC que participarán en este proceso de primarias son María Soledad Uribe, Soraya Ogás Quirós y Osvaldo Hernández Krauss. De la misma manera, el mismo Tribunal Supremo excluye del proceso de la primaria al precandidato Luis Álvarez González por tener, indican, afiliación política en otro partido político al 30 de noviembre del año pasado. Por último, el Partido Demócrata Cristiano ratificó la exclusión de participar en las primarias a los actuales concejales Emeterio Carrillo Torres y José Luis Muñoz Uribe, por acuerdo del Consejo Nacional, dado que estos se encuentran dentro del quintil superior de la votación nacional obtenida por el partido de la elección municipal del año 2008, 20% de los concejales con mayor votación a nivel nacional. La encargada electoral de la comuna de Osorno, Anivela Recavarren, dijo que esperan una alta concurrencia a la ciudadanía dado que se ha trabajado para entregar todas las garantías posibles para que el proceso de votación se desarrolle con la absoluta normalidad necesaria.